Tenemos listo al chamo y a John Alex que definitivamente no va a estar nada fácil porque si recordamos John Alex fue el campeón de la temporada pasada Fue el duro del combate Ahí está, es esto, había el duro hasta que lo estronen, ah John Alex alabostenta el título del año pasado y se enfrenta al chamo Al chamo lo hemos decidido Y no se lleva muy bien, ah No hay muy buena sangre que digamos entre Ritla y el chamo Vamos a arrancar A la cuenta de uno Dos Vemos al chamo con una cara Y ya lo logró Señores cuidado Cuidado Los nuevos pueden vencer la experiencia Cuidado el ímpetu y el deseo de figurar y de mostrarse grandes combatientes puede vencer la experiencia Eso pasó con Jonathan González y el león Que no pase con el chamo y el rifle Arrancamos a la cuenta de uno Dos Tres Combate Tenemos a John Alex Sin agresión, sin agresión Y nuevamente ¡Oh, es el chamo! No lo puedo creer, Carlos José El chamo lo logró Tengo a John Alex que una cara de chavito se mata de risa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó John Alex? ¿Cómo te sientes? Mira la verdad que felicitaciones para el chamo La verdad que no me di cuenta a qué hora Yo creo que ni me pusieron el banderín porque no me di cuenta a qué hora Nadie, nadie Lo máximo, chamo, felicitaciones Muchas gracias Mira, estoy súper contento porque quiero dar todo lo mejor de mí Y sé que yo puedo y sé que quiero Lo que más quiero demostrar es que yo soy fuerte Y eso es lo que voy a dar hoy Voy a dar todo lo mejor de mí Que tú vas a ver No sé de mí hoy Quiero que mi familia te ruese de mí hoy Quiero sacar adelante de mi familia Está bien, felicitaciones chamo Los nuevos Los nuevos me están arrasando Sí, no le pongas esa canción, Lunita No, no, Alex Está jugando con honor y está haciendo la cosa bien Señores, los finalistas son nuevos Son de la sangre nueva Es increíble No